Hola, soy Dustin Salariaga, un abogado de inmigración de Scott Leibold PC en la ciudad de Nueva York, y en este video continuamos nuestra serie sobre la visa de inversionista E2 al analizar dónde solicitar la visa, ya sea en un consulado o en los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, o USCIS, desde dentro de los Estados Unidos. Discutiremos los pros y los contras de cada opción y la información clave que cualquier inversionista solicitante E2 querrá tener en cuenta. Antes de sumergirnos, si está interesado en obtener más información sobre los requisitos de la visa E2, hemos publicado en nuestro canal de YouTube nuestro seminario web completo sobre la visa E2. También compartimos mucha información gratuita sobre la visa E2 y otras visas en nuestro blog. Vamos a vincular a nuestro blog y nuestro canal de YouTube a continuación. Finalmente, recuerde que ningún video o publicación de blog puede reemplazar el valor de trabajar directamente con un abogado de inmigración que pueda navegar los matices específicos de su solicitud. Entonces, echemos un vistazo a lo que debe tener en cuenta al decidir si solicitar una visa de inversionista E2 a través de USCIS o en un consulado. Comencemos con la pregunta fundamental de quién puede aplicar dónde. Casi todos pueden solicitar una visa de inversionista E2 a través de un consulado en su país de origen. No importa si actualmente se encuentran dentro o fuera de los Estados Unidos, el consulado en el país de origen del solicitante casi siempre es una opción. Y los solicitantes que se encuentran fuera de los Estados Unidos deben presentar su solicitud en un consulado. USCIS, por otro lado, es solo una opción para aquellos que están dentro de los Estados Unidos. Si se encuentra dentro de los Estados Unidos con una visa de estudiante o una visa de visitante, por ejemplo, generalmente tendrá la opción de solicitar el estado E2 a través de USCIS o en un consulado. El proceso de solicitar el estatus E2 desde dentro de los Estados Unidos se llama cambio de estatus, ya que usted se encuentra en los Estados Unidos con un estatus y está solicitando el cambio al estatus E2. Sin embargo, algunas personas en los Estados Unidos no son elegibles para solicitar un cambio de estatus a través de USCIS. Estos incluyen a aquellos que están en los Estados Unidos con el programa de extensión de visa o ESTA, aquellos que tienen una visa J-1 que está sujeta al requisito de residencia en el hogar de dos años, aquellos que no tienen un estatus válido, como si se quedaron más tiempo o violaron los términos de su visa, y aquellos que están sujetos a una prohibición de entrada. En general, todas estas personas deben solicitar una visa E2 a través del consulado de su país de origen. Además, aquellos que se encuentran en los Estados Unidos también pueden presentar su solicitud a través del consulado de los Estados Unidos en Toronto. El consulado en Toronto, Canadá, es una opción para aquellos que no son ciudadanos canadienses y residen en los Estados Unidos. Residir en los Estados Unidos incluye vivir en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, como una visa de estudiante, por ejemplo. No se limita a aquellos que son residentes permanentes en los Estados Unidos. Si ha estado residiendo en los Estados Unidos y seguirá haciéndolo en el momento de presentar la solicitud E2, puede presentar su solicitud E2 en el consulado de Toronto, Canadá. Tan pronto como expire el estado de la persona en los Estados Unidos y abandonen los Estados Unidos, ya no recibirán en los Estados Unidos y, por lo tanto, no podrán solicitar la visa E2 en el consulado en Toronto. Este es un buen punto para hacer una pausa y resaltar una diferencia crítica entre el consulado y USCIS. Solo un consulado puede emitir una visa E2, que es necesaria para viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. USCIS no puede emitir una visa, pero solo puede otorgar estatus. Esto permite que la persona permanezca dentro de los Estados Unidos, pero tan pronto como salga, necesitará una visa para volver a ingresar. Y una visa, como se mencionó anteriormente, solo puede ser emitida por un consulado. Echemos un vistazo a cómo el proceso de solicitud es diferente entre USCIS y un consulado. El primer paso para solicitar la visa en un consulado es completar el formulario en línea DS-160, DS-160. Luego enviaría su documentación de respalda al consulado, que demuestre que cumple con todos los requisitos de la visa E2. Entramos en los detalles de estos requisitos en nuestra serie de YouTube sobre la visa E2, así que por favor échale un vistazo si estás interesado. Una vez que se presenten el DS-160 y los documentos de respaldo, el consulado podría solicitar información adicional antes de programar una entrevista en persona. La entrevista le da al funcionario la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tenga sobre el inversionista o el negocio E2 y, por lo general, el funcionario aprobará o rechazará la solicitud en la entrevista. Si se aprueba, la visa se agregará al pasaporte del solicitante y luego podrá ingresar a los Estados Unidos en Estado E2 y comenzar a desarrollar y dirigir su negocio E2. El periodo de vigencia de la visa E2 será entre tres meses y cinco años y dependerá tanto del criterio del oficial como del acuerdo de reciprocidad que tenga los Estados Unidos con el país de origen. Si solicita el estado E2 a través de USCIS, el solicitante debe completar y presentar un formulario I-129-129 junto con la documentación de respaldo que demuestre que califica para la visa. USCIS brinda la opción de decidir la solicitud en 15 días calendario por una tarifa adicional de procesamiento premium de $2,500 al momento de este video. Una vez que se envía la solicitud, USCIS puede responder con una aprobación, una denegación o una solicitud de evidencia adicional si tienen preguntas sobre cualquier aspecto de la solicitud. No se requiere entrevista. Una vez aprobado, el gobierno le enviará un aviso de aprobación que otorga el estado E2 por dos años. Mientras no abandone los Estados Unidos, puede renovar el estado E2 indefinidamente siempre que el negocio E2 y el inversionista sigan siendo elegibles. Una nota sobre el tiempo. Siempre que el solicitante envíe el I-129 a USCIS antes de que caduque su formulario I-94, puede permanecer en los Estados Unidos hasta que USCIS decida la solicitud. Este tiempo no se cuenta en su contra, siempre y cuando haya presentado el I-129 a tiempo antes de que expire el I-94. Entonces, ¿cómo elige entre solicitar un consulado o USCIS? En la mayoría de los casos, se recomienda que el inversionista E2 presente su solicitud en un consulado. Hablemos de por qué a menudo se prefiere un consulado sobre USCIS. Primero, si se aprueba la solicitud, el consulado emitirá una visa E2 en lugar de solo el estado E2. Una visa permitirá al solicitante viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Una aprobación del estado E2 por parte de USCIS le permite permanecer en los Estados Unidos por hasta dos años, pero en el momento en que salga de los Estados Unidos, deberá solicitar una visa E2 para volver a ingresar. Como resultado, presentar una petición de cambio de estatus generalmente es solo una solución temporal para la mayoría de los solicitantes, quienes eventualmente querrán obtener una visa E2. Tan pronto como el inversionista decida solicitar una visa en el consulado, se requiere una solicitud E2 completamente nueva. El consulado no está obligado a diferir la aprobación de USCIS y requerirá revisar y adjudicar la solicitud como nueva. Los consulados también tienden a dedicar mucho menos tiempo a revisar la fuente y el rastro de los fondos invertidos en el negocio y, por lo general, están satisfechos si está claro que el dinero proviene de una fuente legítima y legal. USCIS, por el contrario, requerirá una contabilidad de cada dólar invertido en el negocio E2, rastreándolo desde su origen hasta el negocio E2. Para las presentaciones de cambio de estado de USCIS, el solicitante debe incluir documentación mucho más detallada sobre la fuente y la transferencia de fondos al negocio E2. USCIS requiere recibos y comprobantes de pago por cada gasto realizado para el negocio E2. Por lo tanto, en situaciones en las que la inversión se realizó hace un tiempo y no puede reunir todos los documentos necesarios, presentar una solicitud en un consulado puede ser una mejor opción. USCIS también puede emitir una solicitud de evidencia, ORFE, solicitando documentación adicional que muestre dónde se originaron los fondos y cómo se transfirieron al negocio E2. Para obtener más información sobre el requisito de origen de los fondos, consulte nuestro video de YouTube por separado sobre este requisito. Las tarifas del consulado son generalmente mucho más bajas que las tarifas de presentación impuestas por USCIS. Por lo general, el costo de presentar una solicitud en un consulado es de $205, aunque podría aplicarse una tarifa de reciprocidad adicional. Solo para el inversionista E2, USCIS cobra la tarifa de presentación del formulario I-129, que actualmente es de $460 más una tarifa de procesamiento premium opcional de $2,500 si el solicitante prefiere una decisión acelerada. Todos los dependientes, incluidos el cónyuge y los hijos, requerirán tarifas de presentación adicionales. Si bien USCIS garantiza una respuesta dentro de los 15 días calendario si el solicitante elige pagar la tarifa de procesamiento premium, el tiempo de procesamiento normal en algunos consulados no es mucho más largo. Si bien los retrasos en los consulados se volvieron extremadamente largos como resultado de la pandemia de COVID, pero están comenzando a progresar en estos retrasos y algunos consulados están logrando sus tiempos de respuesta previos a la pandemia. Los consulados pueden emitir visas E2 por hasta 5 años, mientras que USCIS se limita a otorgar el estatus E2 por un máximo de 2 años. Esto podría ser particularmente relevante para una startup. Cuando la empresa es una startup, la diferencia entre 2 y 5 años puede ser sustancial, siendo 2 años poco tiempo para que la empresa establezca sus operaciones, ingresos y contratación. Para la mayoría de las empresas emergentes, el solicitante puede proporcionar un plan de negocios de 5 años para cumplir con el requisito de que la empresa genere ingresos y emplee trabajadores estadounidenses. El consulado generalmente otorgaría una visa con un periodo de validez de 5 años, lo que le daría al solicitante 5 años para lograr sus proyecciones. Si el solicitante decide solicitar un cambio de estatus a través de USCIS y luego lo solicita en un consulado, el consulado tendrá en cuenta el tiempo que la empresa ha estado operando en los Estados Unidos. Si los primeros 2 años no han ido según lo planeado, lo cual es común entre las nuevas empresas que podrían requerir más tiempo para despegar, esto podría contar en contra de la solicitud, lo que lleva al oficial a preguntarse si es probable que el negocio logre sus ingresos y proyecciones de contratación. Cuando un solicitante presenta una solicitud de cambio de estatus, debe demostrar que mantuvo el estatus y que no violó los términos de su visa mientras estuvo en los Estados Unidos. Esto le da al USCIS una amplia oportunidad para cuestionar si el solicitante ha mantenido el estatus. Demostrar que mantuvo el estatus no es un requisito formal para las presentaciones consulares. Entonces, dado todo eso, ¿por qué alguien elegiría presentar una solicitud a través de USCIS? Bueno, hay una serie de razones válidas. Primero, vimos un gran aumento en la cantidad de solicitudes EDO presentadas ante USCIS como resultado de la pandemia de COVID. La pandemia impidió que muchas personas viajaran de regreso a sus países de origen, lo que imposibilitó una solicitud consular. Además, los retrasos creados en muchos consulados como resultado de la reducción de los niveles de personal se volvieron prohibitivos. Para aquellos que no quieren salir de los Estados Unidos, presentar una solicitud con USCIS es la mejor y posiblemente la única opción. Si actualmente se encuentra en los Estados Unidos y desea comenzar a operar su negocio lo antes posible, presentar una solicitud de cambio del estado con la opción de procesamiento premium podría ser ideal. La tarifa de procesamiento premium de $2,500 dólares vale la pena para muchos solicitantes que desean una decisión de USCIS dentro de los 15 días calendario. Tan pronto como se apruebe la petición, puede comenzar a trabajar para su empresa E-2. Incluso si elige no pagar por el servicio de procesamiento premium, premium processing, siempre que presente la petición de cambio de estado antes de que expire su estado actual, como se indica en su formulario I-94, podrá permanecer en los Estados Unidos pero no trabajar mientras esté pendiente la petición de cambio de estatus. Actualmente USCIS requiere varios meses para decidir las solicitudes E-2 sin procesamiento premium, pero también siempre tiene la opción de solicitar el procesamiento premium y pagar la tarifa más tarde si decide que desea conocer la decisión antes. Actualmente USCIS requiere varios meses para decidir las solicitudes E-2 sin procesamiento premium, pero también siempre tiene la opción de solicitar el procesamiento premium y pagar la tarifa más tarde si decide que desea conocer la decisión antes. Solicitar un cambio de estatus a través de USCIS también puede ser una gran opción si el cronograma de reciprocidad de su país solo le otorga la visa por varios meses. Recuerde que el tiempo de emisión de la visa depende del acuerdo de reciprocidad que tenga Estados Unidos con el país de origen. En algunos países la visa se emite por tan solo tres meses. Para los ciudadanos de estos países, los dos años de estatus proporcionados por USCIS podrían ser preferibles. Si se van, necesitarán obtener una visa para regresar a los Estados Unidos. Tenga en cuenta que la duración de la visa E-2 solo rige el periodo de tiempo que tiene para ingresar al país. Una vez que un solicitante ingresa al país, se le otorgan dos años en el estado de visa E-2, incluso si ingresa el último día de su visa E-2. USCIS también se recomienda a menudo cuando el solicitante ha invertido una cantidad menor en el negocio. Nuestra experiencia ha sido que USCIS aplica la ley con respeto al monto de la inversión de manera bastante consistente y no deniega las solicitudes basándose únicamente en que el monto de la inversión es bajo. Esto podría deberse a que las decisiones de USCIS se pueden apelar y al solicitante se le otorga el debido proceso cuando se encuentra en los Estados Unidos. Vale la pena señalar que, si bien la adjudicación en los consulados puede no ser tan consistente como USCIS, los funcionarios consulares se rotan cada dos años. Como resultado, un consulado bueno puede ser un consulado malo con el tiempo. Presentar una solicitud en USCIS podría ser la mejor opción si tiene una solicitud de tarjeta verde pendiente, ya que un oficial consular o un oficial fronterizo podría determinar que el solicitante no tiene la intención de salir de los Estados Unidos al final de su visa E-2. Para obtener más información, consulte nuestro video que se centra en el requisito de intención de salida de E-2. Si tiene una petición de inmigrante pendiente, debe hablar con un abogado de inmigración calificado para navegar cuidosamente a través de este proceso. Finalmente, algunos clientes preguntan si es posible presentar una solicitud en un consulado y USCIS al mismo tiempo. La respuesta es sí, y puede haber razones estratégicas para hacerlo. Si ya se encuentra en los Estados Unidos, esto le permitiría comenzar a trabajar para la empresa tan pronto como USCIS apruebe la petición, que podría ser tan rápido como 15 días calendario si elige el procesamiento premium. Luego, podría asistir a la cita para la visa E-2 una vez que el consulado programe la entrevista. Una vez aprobada, podrá viajar hacia y desde los Estados Unidos. Esperamos que este video sobre los pros y los contras de solicitar una visa de inversionista E-2 en USCIS versus en un consulado haya sido útil. Si lo fue, haga clic y suscríbase a continuación para mantenerse actualizado sobre futuros videos sobre opciones de visa y viajes a los Estados Unidos. Gracias por mirar.